Esta mujer parada frente a una caseta de serenazgo parece esperar a alguien con cierto nerviosismo. De repente, dos sujetos en motocicleta llegan para estacionarse muy cerca de ella. Otros dos hombres en moto también pasan por el lugar. Se trata de sus cómplices. Sí, Rizzo, Rizzo. Mira, mira, esta moto también, esta moto de acá. La mujer en imágenes es otra víctima de los pseudoprestamistas que operan bajo la modalidad del gota a gota. Y precisamente en ese momento se disponían a cobrar parte del dinero de una de sus operaciones. La víctima les explica que ya le es imposible pagar los excesivos intereses que le cargan. Pero al parecer, poco les importa a los presuntos extorsionadores. Muy cerca, los agentes de la División de Investigación de Secuestros esperan pacientemente. La mujer entrega el dinero al hombre de casco negro y chaqueta azul. Además, entrega algo adicional al sujeto del casco amarillo. En un abrir y cerrar de ojos, la policía se acerca con disparos disuasivos hasta tener todo bajo control. Dos presuntos delincuentes cayeron en la avenida José Granda, mientras que los otros dos que estaban muy cerca a la caseta del serenazgo también fueron reducidos. Se logró la captura de estos sujetos, quienes habían llegado al lugar del cobro de dinero previamente pactado, a bordo de tres motocicletas, generando esta especie de temor, rodeando antes la escena como para infundir temor a la persona, quien ya estaba resuelto a pagar, a ceder las exigencias económicas. Las autoridades tuvieron acceso a unos reveladores audios con amenazas por WhatsApp contra la víctima. Tengo audios y hasta ayer me han estado ahí amenazando, inclusive me quiso pegar uno de ellos. ¿Vos sabes qué? Me tenías lo platicado hace ya dos años, ¿no? Mami, vos sabes que yo no soy del banco, vos sabes que yo no estoy de la manera que te cobra el banco. Ya sé que dónde viven tus hijos, sé que te mudaste, sé que estás viviendo por zaromillas, ¿sí? Por puente de control. Entonces, yo te tengo ubicada. Déjame la platica, que ya yo sé por dónde te la pasas, no te quiero agarrar en la calle. Y conté también el teléfono, mija, que yo por teléfono no como. En ningún momento yo la amenacé, en ningún momento le hice alguna palabra. Ya, ¿y a qué te respondió? ¿Que te iba a pagar o no? Y ella me decía, me respondía que ella terminaba por su vida, pero es que yo en ningún momento le dije que yo en ningún momento le iba a hacer daño. Pero acá lo importante es que en el teléfono celular es que se ha encontrado a uno de estos extranjeros, se corrobora efectivamente las amenazas, los mensajes de texto y los mensajes de audio que le enviaban a esta agraviada para que ceda a las exigencias económicas. Según se informó, la víctima solicitó un préstamo de mil soles a una mujer de nombre Elizabeth en el año 2019. Debido a la pandemia, los pagos mensuales acordados se dejaron de pagar y la supuesta prestamista les habría vendido la deuda a estos indeseables extranjeros. Yo me estaba colando un dinero y su comadre me pidió que se lo colara a ella. ¿Su comadre? ¿Cuál es el nombre de su comadre? Elizabeth. Elizabeth, ¿qué más? ¿Cuál es el apellido? Ella te dice, ¿en dónde te contactó la comadre? Ella trabaja en mototaxi, por lo que yo trabajo en mototaxi, estábamos cerca ya de la divisa, soy el mismo, digamos, de la organización. Yo le pedí prestado a la señora Elizabeth mil soles. ¿Y cuánto debería haber pagado un diario? Yo solamente le debía 600 soles porque 400 soles ya le estaba dando. Y lastimosamente ella tomó mal y yo se lo dije, que todo esto está intervenido por la fiscalía. Igual se lo dije a ese venezolano. Y él lo único que me dijo, atente a las consecuencias si no me pagas con tu hija y tu vida. Bajo el pretexto de haber comprado una supuesta deuda, ellos querían incrementar con intereses y el pago inmediato a la agraviada. Motivo por el cual se realizaron todas las coordinaciones con la misma. Es necesario no confiar en atractivos préstamos a bajas cuotas y en cortos plazos de manera informal. Si es víctima de extorsión, recuerde que lo mejor es acudir a la policía y hacer la denuncia correspondiente.